Hola, buenas, aquí el Error, estamos en The Adventure Pals De nuevo, y vamos a investigar A ver, devolver misiones Tal y cual, hola ¿Qué me da? Vale, me ha dado una misión Crystal Mines Y tengo que volver ahí, pero no sé para qué Fíjate, ha salido un pulpo No sé por qué tengo que volver aquí Ah Coloca cinco aquí Vale, eso sé Hay que entregar cinco Entregado cuatro, ok Mira este cristal Cuidado Madre mía la que lío Tortugas Tortugas Vámonos Ahora se abre lo de arriba Sí Pero esto tiene pinta de Cupcake ¿Qué tal? Vámonos Tengo poción de invencilidad Cinco Vamos a llevar esto Que son pociones de vida Y van bien Uh, una tostadora ¿What? ¿What? ¡No te cagues! Madre mía ¡Uah! Estoy en la mierda Madre mía No, os caguéis ¡Mina! No huyas ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Va a ir a nivel cuatro Ole No tengo teletransportes ¿Me ha dado? Vale Estos son peligrosos Me matan ¡Me matan! ¡Me matan! Me matan Necesito pociones ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Mira al granjero y su esposa! Es la boda del casamiento. La foto del casamiento, la boda o la foto de la boda. Es que no sé ni hablar ya. Tengo una poción de vida. Esto no me gusta. No pinta. ¿What is that? ¡Anda! Hay trampas. Esto es para enseñarme que esto hace daño. ¡Salir de aquí! ¡Salir de aquí! ¡Joder! Vale, esa burbuja es invencibilidad. Vale, sirve para liar la parda. 100. A ver si hay pociones. Perfecto. ¿Y what? ¿Qué es esto? ¡No me tires cosas! Vale. No hay que un pick. ¿Se siente? Tengo como un poder de daño crítico. Pero no sé qué significa. Me ha negado mucho ahí. Vamos allá. Vale, vamos por aquí abajo. ¡Uh! ¡Invencible! ¡Vamos a romper la burbuja! ¡No me rompáis la burbuja! ¡No me rompáis la burbuja! ¡No me rompáis! ¡Buah! A ver, Scoop Cake es lo que hay, tío Hay que avanzar, hay que avanzar a tope Hay que ir por el último Rubén Vale, 100, vamos a comprarlo ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me ha robado Míralo este con su símbolo ¡Ah! Este es el que se transporta, ven aquí ¡Eh, vuelve! Perfecto, se ha abierto eso ya ¡Wow, poder! ¡Wow! Míralo 5 Counter, Lucky Charm, Counter No sé qué es Counter, pero... Creo que mi espada cambia Pero no sé Perfecto Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Esto tarda mucho ¡Corre! Creo que es como contraataque Igual va a ser ¡Biri, biri, 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 biri! ¡Wow! Esto está chungo, ¿eh? Vale, estamos en la última zona ya del nivel ¡Oh! ¡Oh! ¡Me matan! Las minas de cristal, joder Vale, vamos a ir para allá ¡Hola! ¡No me tiras a Slimes! Vale, necesito... Vida, ¿eh? Necesito vida urgentemente, además Creo que hago más daño cada vez Y eso mola ¡Ah! Me voy a poner la invencibilidad Cuando esté a punto de morir Vale, vamos a ir por aquí arriba ¡Wow! ¡No me muero! Vale Todavía hay que quitarla de en medio Ya está ¡Wow! Es lo que nos han pedido buscar El sello gigante Esta es una zona secreta Así que tiene toda la pinta De que tiene que estar por aquí el cupcake ¡Míralo! ¡Míralo! Creo que está fácil Lo pillo Y ya está ¡Y el rubí que falta! ¡Mis amigos! ¡Ejeje! Perfecto Vale Vale, hay que ir aquí A entregar Cupcake Seguramente ¡Ah, no! El... El sello Que nos ha pedido el hombre mayor ¡Ah, vete a buscarme un sello! Y... Creo que es este Vale, bueno El sello ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Ah, algo Como un... King Magazines La revista de pollos ¿What? Míralo Está feliz Pero... ¿Qué? Vale Vale, ahora hay que entregar los rubís Un rubí ¿Qué me queda? De los cinco que se pueden conseguir Me queda uno por entregar ¡Hola! Adiós, Mr. B ¡Dame mi madre! Mi padre, ¿no? ¡Buah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿What? ¡Madre mía! ¡Que se quedan pantalones! Vale, vale Vamos a calmarnos ¡Vamos, vamos! ¡Te reventé! ¡Mamá! ¿What? ¡Cuíralo! Dios ¡Gatos zombis! ¿What? Me he notado la forma de salir ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Llevo a la señora roca! ¡En una abeja! ¡Una roca en una abeja! ¡Yo te salvaré! No sé si se ve Porque es enano Pero... ¡What the fuck! ¡Papa! ¡Te he encontrado el padre piedra! ¡Hemos sido capturados! ¡Míralo! ¡Ha llamado a su padre! ¡Que te revienta el padre! ¡Míralo el padre! ¡Papa rock! ¡Ulola! ¡Que le paga para irnos! ¡Papa! Gracias por el rescate ¡Está con su mujer! ¡Que es una piedra! ¡Oh! ¡Bienvenido a casa! ¡Señor roca! Ok Dice Estaba guardando esos rubis Para reparar mi castillo Ahora necesitaré Eh... Ok Collect sand for papa rock Ok ¿Cómo salgo de aquí? On the beach ¡Oh! ¡Qué guapo! Santi San Lagoon ¡Wow! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Estamos en el segundo mundo! ¡Qué guapo! Vamos a ver un poquito de investigación ¿No? Vale Diciendo que podremos volver En algún futuro Vale Pues voy a romper esta botella Porque no sé lo que es Vale Pues no es nada Vale Pero Necesita arena Y aquí un barco Y nos darán un barco Y de todo Bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vale No sé si grabaré más Porque tampoco me lo quiero pasar completo No sé si es muy largo o no Vale Pero estoy viendo ahí como un Otro mundo De dinosaurios ¡What! Vale Pero bueno Nos hemos pasado el primer boss Hemos hecho lo que es el primer mundo Y no está nada mal Vale Aquí también hay cinco rubis Veo que en cada zona Pues se pueden coleccionar cinco rubis Cada mundo Son cinco niveles No está nada mal Está bien Nada más Si queréis más De momento lo voy a dejar por aquí Pero si queréis más capítulos De Adventure Pulse Lo ponéis en los comentarios A saco Y entonces pues me pensaré Si no Si en vez de seguir la serie O sea En vez de parar la serie aquí Pues seguimos Y así lo haremos Complete the Tribune Arena Hay como una arena Por mundo Está guapo Nada más Nos vemos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!